Empezamos lentamente. Primero éramos dos gatos locos, pero en dos meses llegamos a los 100.000 visitantes. Y te queremos agradecer por compartir nuestros links, por entrar e informarte. Central de Noticias Madariaga. La información está acá. La información está acá. Aproximadamente de acá, se encontraba policía y que ya había recorrido el tramo de Mar de Ajó hacia Madariaga y que no se encontraba nada. Y que había personal ya buscando en los caminos aledaños. Y bueno, luego de esa búsqueda, personal policía encuentra que se trataba del camino La Cava. Y ahí recién arriba, otra persona también al hospital municipal con las víctimas de este accidente. Que habían sido trasladados al hospital municipal. O sea, que no tuvieron necesidad ustedes de ir allí al camino La Salada. Sí, sí. Nosotros al enterarnos de eso, una vez que la policía nos informa, nosotros estábamos apostados ahí en el cruce a 15 kilómetros de acá para saber a qué camino salir. Y bueno, cuando nos avisan que es en el camino hacia La Salada, que era en el camino de La Salada, en la Cava de Cabezas, mueve otro móvil de acá, otra unidad con personal hacia La Salada. Y bueno, está yendo hacia el camino donde se encuentra el vehículo todavía. Así que por precaución están arribando en el lugar en este momento. Y se encuentra el conductor del vehículo, que tiene lesiones leves nomás, que se encontraba ahí en el lugar. Y los restos están, son dos menores, tres menores y un matrimonio, ¿no? Exacto. Tres menores y un matrimonio. Hay una chica con un corte, me parece la única que tiene, que está más afectada y los chicos están, bueno, seguramente se cayeron algún préstamo, alguna zanja. Sí, aparentemente, sí, Guillermo, se han caído en una zanja porque algunos de ellos estaban mojados por la información que nos habían proporcionado del hospital, ¿no? Bien. ¿Son oriundos de Madaliera, Che? No, mirá, no te sabría decir porque los datos recién fue personal nuestro hasta el hospital a entrevistarse con ellos, así que recién todavía no tengo la información acá. Ajá, bueno. Te agradezco tu deferencia, Juanín. No, por favor, gracias a vos. Bueno, un abrazo, que tengas una buena tarde y ojalá que la próxima vez den bien la información. Si no, ustedes tienen un gasto enorme, ir hasta Marriajos casi. No, no, más que el gasto por ahí, el tiempo que se demora y poder hacer efectivo a la ayuda a aquel que lo necesita, ¿no? Muchas veces por ahí no es un error, sino también yo siempre, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ustedes o con los medios, recalco a aquellas personas que realizan el llamado que sean tranquilos y puedan llegar a dar la mayor información posible para que sea más exacto y más rápido nuestro arribo, ¿no? Perfecto, Juanín. Te mando un abrazo y felicitaciones como siempre por el trabajo que realizan, ¿eh? Otro, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, estuvimos con la gente de bomberos voluntarios, recién también me comuniqué con el hospital municipal. Difícil encontrar el médico de guardia, nunca te quieren atender, vos sabés que es casi una constante, pero es una cosa, menos mal que las chicas de la administración siempre nos dan una mano, nos dicen más o menos cómo está el estado de los pacientes y es grave. En este caso son tres menores y un matrimonio que serían de Madariaga, serían de Madariaga por lo que me dicen, pero están todos bien, la única que tiene un pequeño corte en su rostro es una chiquita, la nena, una nena pero ya está, ha sido atendida y está todo bien. Esto es lo que pasó, así que bueno.